Vamos a hablar de algo que seguramente a vos que estás alquilando te interesa y muchísimo por supuesto, ¿no? Es un tema recurrente de siempre, ahora con una modificación que para muchos inquilinos obviamente los perjudica. Lucio, ¿cómo te va? Buen día. Hola Javier, no sé cuál de todas estás hablando porque perjudicar los perjudica a todos. La verdad que ha logrado el mercado de alquileres estar en una tormenta perfecta. No le conviene a los dueños, no le conviene a los inquilinos. Los valores son altos, son prácticamente impagables para la mayoría de los bolsillos. Se ha hecho una conjunción de factores, por eso cuando vos decías lo que perjudica a los inquilinos, ¿los perjudica la ley de alquileres? Sí, porque no ha funcionado, porque el hecho de marcar que debía ser obligatorio un contrato a tres años ha sacado propiedades de la oferta. Los dueños no quieren alquilar por tres años porque si tienen la mala suerte que les toca a un inquilino que no es el mejor, que no cuida la propiedad, que paga cuando se le ocurre o que no paga, prefieren tener dos años y no tres. El DNU lo ha favorecido porque el DNU lo que hace es liberar el mercado de alquileres y decir que se puede alquilar por un mes, dos meses, tres, seis, ocho en dólares, en euros, en yuanes, aunque los yuanes parece que últimamente están escaseando. En rillales, cataríes, lo digo como una licencia poética para decir hoy el mercado de alquileres, de acuerdo al nuevo DNU, al 70 barra 2023, que rige desde el 29 de diciembre pasado, no tiene condiciones fijas, se puede alquilar de cualquier manera. El hecho es que en el 2023 los alquileres subieron muy por encima de la inflación. Esto es un relevamiento de zona prop, que es uno de los portales más importantes. Hay dos o tres portales importantes con respecto al tema alquileres y venta de propiedades, este es uno, y lo que te marca es un aumento del 260%. ¿Cuánto va a terminar? Todavía no conocemos el dato de inflación de diciembre, se va a conocer en unos días. ¿Cuánto va a terminar siendo la inflación del año? Más o menos 200%. Con lo cual, ha logrado el milagro. A mí me parece que es una conjunción de factores. Obviamente, uno le puede echar la culpa a la ley de alquileres, que realmente no ha funcionado, no ha sido efectiva, pero tampoco las condiciones macroeconómicas ayudan. Hace mucho, yo no recuerdo prácticamente cuándo, en los últimos 10, 15, 20 años, que los alquileres no se despegaban tanto del nivel de inflación general. Pero tanto, es decir, todos los años era un poquito más, un poquito menos que la inflación. Esta vez el despegue es muy importante, me parece que la incertidumbre y el sacar propiedades de la oferta ha hecho gran parte del trabajo. Ahí estamos viendo 260%, el leo allá que es más grande. Un bono ambiente se paga desde 280.000, esto es los barrios más caros, ¿no? En los más económicos hay otros precios. Dos ambientes, 334.000 y tres ambientes, 463.000. Sí, ya no alcanza, o sea, históricamente, Javier, y esto también es interesante señalarlo, un alquiler era el 25% del ingreso familiar, más o menos. Después pasó a ser el 50, después pasó a ser el 50 de dos sueldos más los agregados. Y ahora digo, la verdad que al alquilar solo es para millonarios, prácticamente para gente que cobra sueldos altísimos y para una pareja el alquiler más expensas, más los servicios, se lleva más de un sueldo. Y además tenés que tener en cuenta algo, que estamos hablando solo de alquileres. Y tenés que pensar en las expensas, cuando es, por supuesto, el departamento, más todos los servicios que pagás. Sí, las expensas que vale aclarar, las expensas ordinarias corresponden al inquilino, las extraordinarias corresponden al dueño. Ahí tenemos monoambientes en, para mi gusto, estos números están un poco inflados. Sí. Para mi gusto, hay de menos también. Igual estamos hablando en este relevamiento de monoambientes de 40 metros. Sí. Con lo cual es un tamaño casi de un dos ambientes, ¿no? Claro, exacto. Dinier, es uno de los barrios más económicos, 273.000, Monte Castro, 284.000, Floresta, 288.000. Pero es lo que están pidiendo, ¿eh? 288.000. A mí me parece que no están pidiendo. Es lo que están pidiendo. Yo creo que hay números menores también. Insisto, es un relevamiento de Zona Prop, que es un portal serio de los más importantes. Para mi gusto, se pide esto y después se cierra por menos, porque si no, nadie te lo puede pagar. Ah, vos decís por el valor máximo y después se llega a negociar si se negocia. Ah, eso puede ser. A ver, hay dueños más dispuestos a negociar y otros menos. Esto ocurre siempre, pero la verdad, a medida que pasa el tiempo y el dueño ve, a veces el dueño prefiere priorizar una buena garantía, un inquilino seguro, que un precio altísimo que no sabe quizás... No, y hacerse cargo de las expensas tampoco. Es decir, si voy a tener que hacerme cargo de las expensas y además no lo puedo alquilar, bueno, busco la manera de negociar que le convenga y me convenga. Tener el departamento cerrado es el mayor deterioro. Yo veo estos números, monoambiente, y pienso en un jubilado... Monoambiente de 40 metros. Un jubilado no puede pagar nada. ¿Cómo hace con 100 mil pesos de ingresos? No, no hay manera. Hay varios fenómenos nuevos y algunos viejos que se van reciclando. Uno es el que dice, Clara, que es empezamos a entrar en la generación de jubilados que no pudieron comprarse su casa. Hace 5 o 10 años, los que eran jubilados, el que no podía comprarse su casa, una excepción más que una regla, venían de generaciones donde ser propietario en Argentina era bastante sencillo y medianamente accesible. Bueno, de hecho, el censo del 2010, el anterior a este que hubo, arrojaba que la mayoría de los jubilados y pensionados no tenía problemas de vivienda. El problema de vivienda, de no ser propietario, la va a tener la generación que sigue. Claro, los nuevos jubilados. Los nuevos jubilados, exactamente. Otro tema, otro tema. Con estos precios y sobre todo con el valor de las expensas, los PHs son la chica más codiciada del barrio. Que no hay. Porque viven varios, viven en comunidad. No, no, porque no pagas expensas. Ah, bueno, sí. Porque no pagas expensas. Sí, pero no hay mucho. El que, si vos podés alquilar un PH, te tirás encima, hablás con el dueño, te haces amigo. Yo conozco muchos casos donde algunos dueños alquilan los PHs a gente amiga. Por la confianza, porque saben que le dan una mano, porque saben que la expensa es la luz del pasillo y nada más, son expensas mínimas. El tema de las expensas, que se ha encarecido, se encareció la luz, se encareció el sueldo de los encargados, que bien que se lo ganan, son gente muy trabajadora. Pero bueno, a veces al inquilino o al propietario se le hace difícil pagar. Sí, que tienen los ascensores, los ascensores. El PH tiene una contra que quizá no tiene el edificio de departamento, que es el tema del mantenimiento. Igual se viene otra tendencia, estábamos hablando recién de los nuevos jubilados que se van a encontrar con el tema de la no propiedad. La tendencia a compartir, compartir vivienda o en muchos casos aquellos que van a terminar viviendo en hoteles, en lugares de pensión. ¿Qué más? Otros fenómenos que empiezan a darse. A partir de la vigencia del DNU, el DNU ya famoso, el 70 barra 2023, hay más propiedades en oferta. Es decir, el hecho de liberar las condiciones del mercado es simplemente lo que, digo, en esta teoría del gobierno de que lo que importa es el mercado y no hace falta ninguna regulación en muchos sectores. Lo que pactan las partes es lo que pactan y se pondrán de acuerdo entre ellas. Hay más propiedades en oferta. Por ahora, no a precios que los inquilinos puedan pagar. Digo que también es eso que pasa. Otro tema, alquiler para extranjeros. Y la verdad que nos complicó la vida. Es una muy buena solución para el dueño de departamentos en zonas como Palermo, El Centro. Es una muy buena solución. Alquilan en dólares. Buenos Aires es relativamente barata. Lo tiene alquilado prácticamente todo el año, pero te saca propiedades de la oferta. Bueno, ha cambiado mucho el mercado de alquileres. Insisto, parte para mí fue la ley de alquileres que no funcionó. Que, digo, por si alguien no tiene memoria, fue proyecto de un diputado del PRO. No siempre las regulaciones que no funcionan vienen de un lado, sino que acá el exceso de regulación es una cosa de todos los partidos. Digo, la ley de alquiler no funcionó y la macroeconomía tampoco ayuda. Bien. Y vamos con Clara. Clara, vamos a hablar un poquitito del...